Música 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 pero cuantos millonarios quisiera vivir mi vida a cantarle a la pobreza y sentir ningún dolor a eso que me orgullo ser del barrio más querido a cantar en el policio de la falsa cruzieta por fondo a mis canciones aquel pueblo de las cantes y entre aquel pueblo de España ese día, ese día voy a llorar a cantar en el barrio más querido 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 tú eres una tristeza en mis ojos y todo el silencio por tu amor me miro en el espejo y miro mi rostro me reconoce el tiempo que susmigo por mis cadáveres obs куда yo olvido el pensamiento que siempre estoy pensando en el ayer Me cierres a la unión que despierta El alma que me duele es el cielo Como oficial El alma que me duele es el tiempo De un poco más de unido Por la confianza Malestar el mirallo Amor y creer Inolvidable